¡Guerrero, Guerrero, Guerrero! ¡Guerrero, Guerrero! ¡Guerrero, Guerrero, Guerrero! ¡Guerrero, Guerrero, Guerrero! Y aquí está el grito de Iguala Santa Cruz Allen Guevara que se impulsa al marco Y lo tapó Aria, le quedó otra vez a Guevara Nuevamente Aria lo salvó El arquero boliviano Increíble, se lo perdió Costa Rica